Vamos a cambiar de información a las 6 de la mañana con 14 minutos. Una mujer en presunto estado de ebriedad arrolló a dos bomberos en Pueblo Libre. Astrid Lourdes González Morales había chocado su unidad contra otro vehículo y cuando los agentes atendían la emergencia, la mujer subió nuevamente a su auto e inició la marcha envistiendo, fíjense, a los agentes. Señora, está ebria, está ebria. Necesito que estén muy detrás. Usted, señora, que está grabando, muy detrás. Gracias, muy detrás. Revísala ella, joven. No, no, no. Usted no. Usted no va. ¿Cómo está? Mira, está borracha. Gracias. Mira, está borracha. Gracias. ¡Adiós!